Luna X, preocupada por la calidad de su transmisión, ha abierto un buzón de voz para que ustedes puedan dejar sus comentarios o sugerencias y así hacer de esta una mejor transmisión. Aquí un comentario de nuestro refinado público en el buzón de voz de Luna X. Hola, soy José, de CAI. Me tenéis hasta los mismísimos cojones de tanto mariconazo porque soy una cuerda maricón. Desde el maricón del palomo cojo este, del brú, como el quicollo, que tiene menos gracia con guardia civil cabreado. Soy una jarta cabrona. No lo estáis inventando la red, ¿no? Lo que la estáis pudriendo, jodido. Lo que ya tiene es cangrena la red. Me voy a cagar el kilómetro 14 del cuerno derecho de tu quinto padre, tío. Que os den por el culo a los dos con una caña verde y a todos los lunáticos que os escuchen. Siempre preocupado por nuestro público. Luna X, radio interna. Internacionalmente insultado. Me cago en todos los muertos de Luna X y el cabrón que los está escuchando.